Hola familia de Dios, bendiciones, el fruto del Espíritu Santo, bondad Un buen samaritano tiene bondad Y los buenos samaritanos nacen del Espíritu de Dios Que podamos ser bondadosos con las personas Ayudar en todo tiempo, estar listos y dispuestos Así como Jesucristo fue el buen samaritano que nos recogió en el camino estando perdidos Y nos levantó Todos estos días hemos estado hablando de la bondad de Dios para con nosotros Porque es grande, no alcanzan las palabras para enumerar la bondad de Dios Pero hoy quiero hablarles acerca de nuestra bondad para con los demás Porque es muy importante tener bondad Y dice Efesios 4.32 Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Por lo tanto imiten a Dios Dejemos tanto rencor Y volvamos a la bondad que nace de un corazón puro Perdonando cualquier falta Quitando todo lo que no es de Dios Y trayendo el amor y la compasión y la bondad de Dios Hoy te invito para que hagas las paces Con aquellas personas que necesitan ser compasivo y bondadoso Que podamos dejar una huella profunda en el camino de la vida para nuestras generaciones Como tú eres serán tus hijos Recordando que nuestros padres son un espejo para nosotros Así que podamos dejar huella para otros De la bondad y de la compasión que Dios ha puesto en nosotros Nosotros podamos darla a otros Y hoy puedas decir Soy bondadosa Soso Amén Vamos a orar Señor te damos gracias por este día Gracias por tu misericordia y por tu bondad Gracias por estos días tan preciosos Y gracias por esta semana Este fin de semana Que comienza Hoy ponemos en tus manos este fin de semana Y pedimos que cada persona pueda ejercitar la bondad que tú has regalado a cada uno de nosotros Que podamos ponerla en práctica Y te damos gracias Espíritu Santo de Dios por la bondad Porque sin tu bondad no sé qué sería en nuestras vidas Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Amén Un feliz viernes Que disfruten este fin de semana siendo bondadosos